Esta semana la Escuela de Estudios Generales se convirtió en la cuna de 12 proyectos que formaron parte de la primera feria tecnológica. La actividad fue organizada por el Centro de Informática. El Centro de Informática lo que quería era traer a varias empresas en tecnología, a varias iniciativas en tecnología de la Universidad de Costa Rica y de afuera, para que la comunidad universitaria se acercara, tuviera ese contacto con la tecnología, porque la tecnología es algo muy importante para la universidad y para el desarrollo educativo. Diferentes empresas se acercaron a la universidad para brindar herramientas y programas que facilitan el aprendizaje. Los participantes tuvieron la oportunidad de ver desde robots voladores hasta partes del cuerpo humano en tercera dimensión. Interactive Learning lo que hace es que distribuye marcas tanto para software y hardware educativo, y tenemos exclusividad en lo que son algunas marcas, pues, tanto para ciencias básicas, piensas interactivas, anatomía, para aprender a hablar inglés, etc. Entonces nos encargamos de distribuir tanto a escuelas y colegios todas estas marcas que representamos. Bueno, nosotros estamos diseñando robots asistentes, que básicamente es un robot que trata de ayudar a la persona en las tareas de la vida cotidiana, un poco alejándolo del uso típico que es en la industria, en las plantas, en los pisos de fabricación, ¿verdad? El Centro de Informática no solo se encargó de acercar estas empresas a la comunidad universitaria, sino que dio a conocer dos de los proyectos que lidera. La migración a software libre, que siempre está presente en cada actividad tecnológica desde la universidad, y el proyecto que se llama Capacitación Continua y Asesorías en TI, que son diferentes cursos especializados que se le brinda al público en general, no solo a la comunidad universitaria. De la misma forma se impartieron charlas para aumentar el conocimiento en las nuevas tecnologías. Siga la labor del Centro de Informática de la UCR y esté atento para que forme parte de la segunda feria tecnológica el próximo año.